Entre créditos se puede notar un intertexto que reza que la obra fue creada por su autor para enseñanza moral de la juventud de todos los tiempos. Esto porque la primera cinta argentina de cine erótico, como es descrita en ocasiones, está cargada de mensajes que fueron repudiados en su época y que provocó la censura de la cinta. La nota firmada al final por Alfonso Dudet existe en la obra original, siendo la dedicatoria del libro, mas su inclusión es claramente una declaración de intereses.